hola muchachos buenos días cómo están buenas tardes ya ya son como más de la una no quizamos afuera en el patio otra vez hoy amaneció nubladito lleno de nubes de repente de repente caen como gotitas y los quita y así pero los niños querían salir para acá fuera y que andamos que nos ponemos que a brincar hacer ejercicio se cansan y juanito como que le hace falta porque nos pusimos con los gises a rayar en el piso como en su clase siempre la maestra les pone un papel en la entrada todos los días y dice hoy es día lunes como hoy hoy es día sábado 21 de marzo de 2020 y está nublado el asistente del salón hoy es tal persona y ya el pobrecillo le puse a hoy es día sábado y él puso el número y luego le ponía lo demás y leo que más escribió él que estaba estaba nublado y luego que la ayudante iba a ser su primo ya me dijo le escribí el nombre de su primo allá y ya él fue y miró cómo se escribía ya lo escribió y le llama la atención esas cositas como que si extraña su su rutina de diario le digo que hoy es el weekend y me dice ok so one more day and we're gonna go back to school ya el lunes me voy a poner así de que vamos la maestra nos dio como como tipo como un horario que seguir como hasta de tal hora a tal hora de tal hora tal hora hacer esto tal hora entonces voy a empezar a hacer eso lo mejor que podamos para que él y nos dio muchos ejemplos de actividades que podemos hacer no nos dejó en sí tarea tarea pero cosas que como lo que ellos hacen en el salón para que no pierdan el ritmo entonces pues vamos a tratar de empezar a hacer eso pues para para que no se nos atrase mucho mi mi criaturita pero aquí andamos haciéndole a loco corte le voy a decir a juan que me saque una caja que tengo en la casita a ver qué me pongo a hacer ahí en esa caja tengo un montón de pedazos de tela tengo una máquina de coser viejita viejita creo que lo tengo ahí voy a ver qué me pongo a hacer pero ahorita nos vemos muchachos se los enseñar a ver se le ve el panza o no bajate la camisa para que no se te salga está haciendo jumping jacks y de verdad look at this oh you're gonna go boxing a ver help me to do this mete la manita no así y ahí te cabe la mano estás bien flaqueo sí a ver no, no, no para dentro de la casa, nomás ahorita que lo sucio aquí afuera no, al rato va a salir uno con las narices rotas mira hazle como sparing así para que él sepa boxear no, no no, no dile como le haga con aquella pega acá con aquella pega con aquella pega bájate tú más para que le tire ¿noqueado? Por uno de cinco años. No, con esta, pégale acá. Así, con aquella acá. Protégete la cara, Juanito. Con una, tápate la cara. Oh, man. Mira cómo andan llenos de eso. De gis. Y ahorita que se metan, que se quitan la ropa. La mona se enfada de que estemos aquí afuera. Como que dice, ya váyanse para poderme dormir. No está tranquila. Quiere estar viendo qué estamos haciendo, pero ya está viejita. La Camila es la que es más juguetona, pero la mona es bien... Es muy flojita. ¿Qué tienes, mi perrito? ¿Eres mi perrito? Aprovecha, aprovecha que no está lloviendo, porque si llueve, vamos a ir para adentro. Ahorita las veo, muchachos. A ver qué sale, ¿ok? Ok. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Open it. Ay, eres bien mirón. Ay, no le caí. No cayó. Aquí va a estar la cámara, así es que no la vayan a atropellar. Ay, piernudo. Ay, no. We have to do this. Get out of the room with good. Get in the room. Okay. Okay. Pass it. Pass it. Pass it. la chingaron eso se tira como... mortero receptor no me dices no me dices a ver con la zurda con los dos porque ahorita estoy por... vamos a ver la izquierda que trae doña? anacleta? si anacleta? anacleta samaripa chuchile abito jaja hasta cabecita le da camila estamos jugando pelota muchachito no se donde se vea mejor ponte la pelota oye tiración para gastar eso? ok guita mira tu vas a correr y ya te vamos a tirar ok? va крifo arroja ok ga ganj g o m br 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 ay ¡Pinche loco! A ver tu papá suele patrilarlo No, yo no he tirado su patarazo a los perros ¡Muy bien! ¡Tu mamá le hacía así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Para qué? ¡Muy bien! Me está enseñando la pierna, ¿no está mi hijo? ¡Mi agua! ¡Ay, Dios mío, me voy a poner para el otro lado! ¿Sabes qué? No se puede jugar con el Swizzly. Nunca nos puede pasar. No tenemos. Me da miedo. ¡Mamito! ¡Mamito! ¡Aclápala, mijo! ¡Se agacha! ¡Qué mal! ¡Ni! 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 Ok, esa va para ti. ¡Cárrala! ¡Cárrala! ¡Esa va a mi hijo! ¡Ella, la Camila es más chiquita que tú! ¿La Camila no le tiene miedo a la pelota? ¡Vámonos! 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 ¿Qué onda muchachos? A la semana pasada le compramos a la pelota? Y dijo que no estaba trabajando ahí, pero que estaba asándolos en su casa y que si queríamos nos hacía delivery. Cargamos dos pollos asados y costillitas. Me voy a comer dos costillitas. Me voy a comer dos costillitas y un pedacito de pollo. Me he calentado los frijoles. Aquí están las salsitas. ¿Quieres tortilla? Ahorita vamos a comer. Ahorita nos vemos. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Hola muchachas. Hola muchachas, dice Zoe. Hola muchachas. Muchachas, buenas noches. Ya no les había grabado toda la tarde, pero... Pues no hicimos nada, nomás estar aquí. Después de que nos metimos a ir a andar en el patio, comimos. Nos bañamos y nos acostamos a ver la tele. Ninjas se durmieron y nosotros aquí estamos viendo el señor de los cielos. ¡Otra vez! Ahí vamos. Ya me lo sacaba. ¿Esa es la segunda temporada, no Juan? ¿A poco la rusa sale en la primera? ¿Esa es la segunda, marido? O no sé. Pero bueno muchachos, yo nomás quería despedir el vlog, porque no quiero dejarlos así. No sé si voy a hacer un vlog de cada día o voy a pegar todos, porque pues... ¿Qué les puedo enseñar? Nomás estamos aquí en la casa a diario. Tratamos de salir a jugar y de hacer cositas, pero... Pues es lo mismo, no podemos hacer mucho. Y pues sí muchachos, nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias por vernos, no olviden suscribirse, darle like al video y déjanos sus comentarios. Que pasen buenas noches. Bye. Que no te la vas a acabar. 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 Gracias.